¡Gol! El modelo de la pelota es el Botrega que juega. La tiene Arnau Canal. Cargará el disparo y va Arnau Canal y gol. ¡Arnau Canal y gol! ¡Gol! 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 Martí Casas atrapó Miquel Estrada. Atrapó Miquel Estrada, la tiene Martí Casas. Se tiene un Botrega de nuevo. Martí Casas la tiene de nuevo Miquel Estrada de nuevo. Gavarró con la pelota. En estático la conduce el Calafell. Es Sergi Miras. Sergi Miras para. De primeras tiralíneas Martí Casas. ¡Gol! Gerard Teixidor. La prueba Gerard Teixidor. La prueba Gerard Teixidor que no le sale. Atención que corre el Calafell. La tiene. La tiene el Calafell. Jugada que comenzó Arnau Chaus para Jan Escala. Xanuedo. Arnau Canal. Arnau Canal. ¡Gol! 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 Partido el Voltrega le está echando cara. Le está poniendo todo. Le está poniendo toda la cara del enlazador para sacar los tres puntas. Martí Casas que ya se ha restablecido de su golpe. Intentó buscar petróleo de esa jugada. Cuando la tiene Voltrega y gol. La tiene Voltrega y gol. La tiene Voltrega y gol. ¡Gol! 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 Arnau Canal. Eric Vargas. Aleix Moles. Arnau Canal. 5 segundos. Aleix Moles carga el disparo. Se acabó. Cabo. Cabo.